Esta es una mariposa de la familia Ninfálide. Estoy en la ciudad de Medellín y quiero mostrarte parte de su biodiversidad. Posiblemente todos estos insectos vayan a desaparecer, porque a la hora de planear las zonas verdes de todas las ciudades, no están teniendo en cuenta sus plantas hospederas. Y no solamente las mariposas, muchos otros insectos. Miren sus colores, miren sus formas. Estoy en la ciudad de Medellín, soy llena de árbol de Acano, y quiero mostrarte estos insectos que hacen parte de nuestra biodiversidad.